Hola que tal amigos de Código 7.3, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un servidor, Gerardo Udiazagar, les agradece que estén conectados con nosotros. El día de hoy quisiéramos hablar sobre cómo detectar oportunidades, porque en muchas ocasiones las oportunidades están alrededor nuestro, pero nosotros no nos damos cuenta de que hay oportunidades que se nos están escapando. El día de hoy quisiéramos platicar acerca de, ¿te gustaría conocer qué oportunidades existen en México para estudiar una maestría y un doctorado? Y para eso hemos invitado a un invitado muy muy especial, él es Alejandro Barranco, se los quiero presentar. Él estudió Ingeniería en Telemática en la UPITA del IPN, cuenta con una maestría en Tecnologías Avanzadas por el CICATA, Legaria, también del IPN, tiene un doctorado en Tecnología Avanzada también por el CICATA, realizó una estancia de investigación en Nagoya, Japón, en la Universidad de Mayo durante un año. ¿Y qué mejor lugar para conocer sobre tecnologías que Japón? Cuenta también con un postdoctorado en Tecnología en el Tecnológico de La Paz, Baja California, en visión estereoscópica. Actualmente es un investigador de cátedras con ASIC en el Tecnológico de Celaya. Pues muchísimas gracias Alejandro, te agradecemos que estés el día de hoy con nosotros en Pódigo 7.3. Y es que platicando con Alejandro sobre esas oportunidades, él es un claro ejemplo de que si tú realmente quieres seguir por una línea que te gusta, que te apasiona, hacer una contribución al mundo, un medio pudiera ser hacerlo a través de las maestrías o los doctorados. Él me estaba platicando que desafortunadamente él se ha dado cuenta de que hay muchas personas que no las están aprovechando. Así es que, pues bienvenido Alex, bienvenido, muchas gracias. Platícanos, ¿qué es lo que tú has encontrado en tu práctica al estar investigando y viajando por tantas partes del mundo? Pues muchas gracias primero por la invitación. Saludos a todos. Y el tema que me trae aquí con Gerardo es acerca de cómo México está dando becas para estudiar maestría y doctorado y postdoctorado. Y que actualmente de cada 10 solicitudes para entrar a una maestría o un doctorado, el 60 por ciento, 6, son de extranjeros. ¿60 por ciento? Sí. Entonces, muy pocas personas en México están aprovechando estos apoyos del gobierno para estudiar una maestría o un doctorado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa información y es por eso de la importancia de este tipo de programas. Este programa que nos ayude a informar a las personas que hay becas para estudiar una maestría, becas para estudiar un doctorado y becas para estudiar un postdoctorado. En mi caso, ya quizás hasta es un programa parecido a las becas, que es lo de Cátedras con la CID. Claro. Ese programa me gustaría que nos platicaras un poquito con más detalle, Alejandro, porque es algo que, por ejemplo, yo desconocía que existía. ¿Cuántas personas más que nos están viendo a través de este programa no desconocen también que han existido programas y que probablemente existan otros? Porque hay una cuestión muy interesante no solo en México, en el mundo. Hay muchas personas que piensan que estudiar una maestría o un doctorado, al término de ellos te vas a quedarse en trabajo. Y es lo que platicábamos antes de iniciar la grabación de este programa, es que a mí me parece, es una opinión muy personal, soy muy respetuoso de las formas de pensar de todos los demás, pero creo que el que busca encuentra. Entonces, por eso quisimos invitar el día de hoy a Alejandro, porque es un claro ejemplo de una persona que decidió seguir por una línea de la investigación y que no necesariamente y que tanta falta hace en un país como este. Entonces, él me comentaba que durante todos los estudios que ha hecho, y el día de hoy quisiera aprovechar el espacio para compartirles este libro que me compartió el día de hoy, que me trajo, muchísimas gracias, que es el resultado de todo un trabajo de investigación y que vale la pena, porque él me platicaba que la publicación de este libro, que los invitamos a que lo adquieran y que lo lean, ya nos dirás dónde lo pueden adquirir, es el resultado de un gran trabajo y de una gran labor que una persona que se enfoca, que tiene un proyecto en mente, concreta y lo hace. Entonces, partiendo de la idea con la que iniciamos el programa, de que si vale la pena y qué oportunidades hay que estamos dejando pasar. Platícanos un poquito sobre esta cuestión de cátedras CONACYT. ¿Qué es, cómo funcionó y cómo en ese momento aprovechaste la oportunidad? Bueno, en 2014 se salió este programa, que lo creó el CONACYT, junto con la Cámara de Diputados y Senadores, para que talentos mexicanos que se querían ir a trabajar a los extranjeros, pues se quedaran a trabajar en México. Entonces crearon este programa que se llama Cátedras CONACYT, para contratar a doctores que investigaran en México y enviarlos a distintos centros de investigación y de educación superior en México, desde La Paz, Baja California Sur, hasta Yucatán, hasta Ciudad de México y en mi caso Celaya, Guanajuato. Entonces ese programa lo que hace es contratar a los doctores, pero con un contrato de confianza, es decir, que nos puedan despedir si no cumplemos con los estándares de calidad de investigación a nivel mundial. Entonces, que nos exigen mucho, pero también creo que es importante que nos exigen para no quedar en el confort que se creaba antes de que los sindicatos protegen protegen a los que no le echan ganas. Entonces, en este caso lo que hicieron fue hacer que a quienes contrataban, pues, siguieran trabajando duro para competir a nivel de integraciones. Y bueno, de esto se derivan muchas cosas, ¿no? De hace cinco años para acá he estado trabajando en el Tecnológico de Celaya y se han presentado muchísimas oportunidades. Empecé trabajando en la maestría en Ingeniería Electrónica. Después, en el transcurso de este tiempo, hemos creado el doctorado en Ingeniería Electrónica. Y por su calidad ya es miembro del CONACYT, el programa de posgrados de calidad, por lo que los estudiantes que se han aceptado en ese doctorado tienen una beca de aproximadamente 15 mil pesos al mes. También soy parte de otro doctorado ya más consolidado, el doctorado se llama en Ingeniería. Y en ese doctorado hay doctores en Química, en Bioquímica, en Mecánica, en Ingeniería Industrial y en Electrónica. Qué interesante, qué interesante. Sí, entonces ahí se han creado varias oportunidades porque al estar en Guanajuato, como ahí está Mazda, está Honda, Toyota, entonces hay requerimiento de muchos ingenieros en Mecánica y en Electrónica. Y, bueno, pues eso hace que se creen empresas que les llaman Tier 1, Tier 2, que se encargan de hacer algunos servicios a esas empresas grandes. Y esas empresas que están alrededor pues van con nosotros mucho para, primero para captar a gente para trabajar con ellos, ingenieros, bares, productores. Y también para hacer proyectos. Porque el gobierno de Guanajuato y el gobierno de México tienen dinero para incentivar proyectos con la industria automotriz. Qué interesante, qué interesante. Entonces nosotros, en conjunto con las empresas, hacemos convenios, hacemos proyectos y entonces el gobierno pone la mitad del presupuesto para un proyecto y la mitad lo pone la empresa. Entonces con eso pues podemos becar a estudiantes de licenciatura que nos ayuden y pagar algunos servicios que necesitamos para fabricar algún proyecto. Claro, porque están creando oportunidades. Y es que aquí, Alejandro, lo platicábamos antes de grabar el programa, estábamos conversando sobre la idea de que hay muchas personas que opinan en el que estudiar una maestría o un doctorado en México es algo que te va a cerrar las puertas y que no vas a encontrar trabajo. Es decir, muchas personas ven un panorama pues muy desalentador. Es decir, estoy una maestría y un doctorado y después ¿quién me va a querer contratar? Estoy sobre calificado. Pero Alejandro y su equipo lo que están haciendo en Celaya es precisamente este vínculo entre la universidad y la industria. Por eso es que me pareció muy importante que Alejandro nos compartiera estas oportunidades que existen. Si el día de hoy tú estás viendo este programa y tú tienes esa inquietud, estudiaste ingeniería, mecánica, electrónica, mecatrónica y tú quisieras incorporarte en un programa de maestría o doctorado, pudieran tener cabida en el tecnológico de Celaya. Ahí hay muchas oportunidades. Si te gustan los autos, si la industria automotriz es la que te apasiona, hay oportunidades. Porque me estaba contando Alejandro que es una pena que muy pocos mexicanos estén aplicando para estas maestrías y estos doctorados. Está viniendo muchas personas de otros países a aprovecharlos y está bien. Ellos están abiertos a recibirlos y les da mucho gusto trabajar con ellos. Pero es una pena que no sean precisamente los mexicanos de su propio país los que lo aprovechen. ¿No, Alejandro? Exactamente, porque estamos en México. Estamos en México y además las becas salen de los impuestos a los mexicanos. Entonces no se está aprovechando ese recurso por los mismos mexicanos. Y yo sí los invito a que se vengan a estudiar en un doctorado, una maestría en ingeniería electrónica o en el doctorado en ciencias de la ingeniería. Y bueno, aprovechen este recurso. Oportunidades hay muchas. Tenemos ahorita también el problema ahí en el Tecnológico de Celaya que quizás en otras universidades quisieran tenerlo. Es que los estudiantes no terminan sus estudios porque los contratan y les ofrecen dinero y las empresas y ellos encantados se van a ganar el dinero. Pero la desventaja que yo les veo a largo plazo es que les van a seguir pagando el mismo salario, un poquito más, pero sin el título no les van a pagar mejor. No van a poder crecer en cuanto a sus sueldos en las empresas. Exactamente. Y además de que una maestría y un doctorado en México tiene el mismo nivel que un doctorado en otro país, a mí me tocó vivir en Japón, me dieron la oportunidad de estudiar en una estancia de investigación en Japón, en la Universidad de Meillo, que fue la universidad donde se creó el LED azul. El LED azul era un reto muy importante, con eso se creó el LED blanco y con eso podemos ahora usar televisiones de LED, celulares con LED, etcétera. O sea que esa tecnología de pantallas LED surgió en la Universidad de Meillo. El color azul. El color azul. Ajá. Y ya con eso todos los derivados, las energías renovables también porque el LED blanco ahorra mucho más energía que las que antes le llamaban ahorradores de energía, que eran de gas. Claro. Sí, sí. Entonces, es una universidad muy buena y que cuando estuve ahí, mi profesor me dijo, oye, eres un japonés de los viejos porque trabajas mucho. Pero pues yo venía acostumbrado a trabajar así pues por la ofita, por la cicata y pues no se me hizo algo diferente. Yo creo que tenemos el mismo nivel en México que en otras universidades y sobre todo en el Politécnico, ¿no? Sí, claro, sí. Y es que tú has tocado algo muy importante porque creo que trabajo hay, pero para las personas que realmente estén dispuestas a trabajar en áreas que les gusten, que les apasionen, porque nada que valga, me parece, es una opinión personal, me parece que nada que valga realmente la pena en esta vida te lo van a regalar. O sea, creo que sí es necesario, sí, pensar, detectar oportunidades, que es el tema del programa del día de hoy. Pero mira, todo lo que nosotros estás compartiendo, porque Alejandro es un claro ejemplo de una persona que se comprometió, que como le decía su asesor en la Universidad de Mayo en Japón, tú eres una persona comprometida, que trabajas. Y hoy en día él me estaba contando que ahí en el Instituto de Celaya muchas más empresas están pidiéndoles que los asesore para trabajar en otros proyectos. Entonces, platícanos un poquito de eso, Alejandro. Bueno, pues las empresas que están ahí alrededor del Tecnológico de Celaya, que le están trabajando también a Honda, Mazda, Toyota, necesitan de tecnología. Y entonces se acercan con nosotros, primero les comentaba para ver que personas trabajaran con ellos, y también para desarrollar nuevos prototipos, nuevos proyectos, nuevos sistemas. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, hacemos convenios con las empresas, nos dicen qué quieren hacer, nosotros les decimos si podemos hacerlo, y los proyectos los planeamos a un año o dos años. Hay proyectos que son financiados por la misma empresa, y hay proyectos que son financiados entre la empresa y el gobierno. Entonces, los empezamos a trabajar, hasta que sacamos nuestros productos, prototipos con nuestros derechos de autor, nuestras patentes, y ya le damos cierto porcentaje al Tecnológico, cierto porcentaje a los estudiantes, cierto porcentaje a la empresa, un porcentaje a nosotros. Y entonces, así hemos estado trabajando, y esto hace que, bueno, pues que creemos tecnología en México, porque hace falta crear tecnología en México. Así es, mucha falta. Y, bueno, también eso hace que más estudiantes tengan más oportunidades. Entonces, nos ha tocado también ya la fortuna de llevar estudiantes de aquí del Politécnico, del ECIME y de la UPITA, al Tecnológico de Celaya, a estudiar una maestría o un doctorado para apoyarnos en esos proyectos. Claro. Pero hace falta más personas que estén interesadas, porque la empresa allá en Guanajuato está muy fuerte, y entonces el dinero está absorbiendo a las personas para seguir trabajando, y no para hacer una maestría o un doctorado. Y, bueno, pues eso nos rezaga en tecnología. Sí, por supuesto, pero miren, qué gran oportunidad. Así es que, si tú estás viendo el programa Código 7.3 de hoy, aquí tenemos una oportunidad, para que a veces las personas no se quejen de que no hay oportunidades. Esta es una oportunidad. O sea, si tal vez tú estás estudiando Ingeniería o tienes este gusto, como ya dijimos, por la industria automotriz, esta es una oportunidad. Así es que, si tú la dejas pasar, es responsabilidad tuya. Así es que, no digas que no hay oportunidades. El día de hoy tenemos a una persona muy preparada, una persona que estudió la Ingeniería en Telemática en la UPITA, después estudió una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y hoy en día es parte de un programa muy interesante de formación también de investigadores. Así es que, falta mucha formación en México en cuanto a tecnología, y creo que lo que están haciendo, Alejandro, y los felicito, es bastante importante. Nos quedan solamente unos minutos. Me gustaría que nos platicaras brevemente de este libro, rápidamente, para que las personas sepan que es posible comunicar a través de un medio impreso como este, toda una investigación importante que se está haciendo en México. Sí, bueno, pues este libro trata sobre cómo con las cámaras digitales actuales podemos hacer que un sistema de inteligencia artificial pueda ver. Entonces, las imágenes que tratan las cámaras son analizadas automáticamente por un sistema electrónico que dice qué tamaño tienen, qué color tienen, qué figura tienen. Entonces, este libro trata sobre eso, pero ya a profundidad, desde dos herramientas muy importantes en el mundo de la computación. La primera es MATLAB, que es un lenguaje, bueno, un software matemático, pero un tanto sencillo de utilizar. Ahí se hacen diseños matemáticos que logran los objetivos que queremos y después los pasamos al lenguaje C, que el lenguaje C es un lenguaje más rápido, es un lenguaje un poco más complicado que MATLAB, pero que actualmente las computadoras que tienen procesador Intel tienen incorporada una librería que se llama OpenCD. Esta librería es a nivel lenguaje ensamblado, que la mandamos llamar desde el lenguaje C para ejecutar funciones de procesamiento de imágenes y de visión estereoscópica. Pues qué interesante, la verdad es que te felicito, de verdad me siento muy orgulloso. Yo conozco a Alejandro desde la ingeniería, estudiamos en la misma unidad profesional y el día de hoy coincidimos en Ciudad de México y quise aprovechar para que grabáramos este programa para que ustedes se den cuenta de que cuando una persona es perseverante, disciplinada, trabajadora y se enfoca en algo, tiene de verdad las puertas abiertas en muchos lugares. Hoy en día se acercan a ellos en la Universidad de... en el Tecnológico de Celaya para que los ayuden a desarrollar proyectos. Y es que me pareció muy interesante este libro porque esta aplicación de la visión estereoscópica puede tener muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la arquitectura, donde se aplica la reconstrucción automática y computacional de edificios. En la medicina, en la que se puede utilizar para medir el tamaño de tumores y ayudar también en las cirugías. En la ingeniería industrial, que se aplica para verificar el control de calidad de muchísimos productos, tornillos, carrocerías, soldaduras, en la robótica. O sea, de verdad creo que esta investigación que estás haciendo es muy importante para México porque es investigación tecnológica que se está haciendo en México para aplicarse en México. ¿Algún mensaje final, Alejandro, que le quieras compartir a las personas que nos están viendo con respecto al tema que platicamos el día de hoy sobre detectar oportunidades? Pues hay que crear las oportunidades. Detectarlas, creo que al detectarlas no hay que tener miedo al éxito. O sea, hay una oportunidad de ir por ella y que las circunstancias te digan que no, pero uno no decirse no. Exactamente, no decirte que no a ti mismo. Exactamente. Y también, por otra parte, me gustaría agradecerte porque de manera indirecta o directa, no lo sé, tú me has enseñado mucho. Gracias. Con pocas veces que nos hemos puesto a platicar, alrededor de unas 10 veces que hemos platicado en nuestra vida, me has enseñado muchísimo. Gracias. Y como persona, como ser humano y pues como visionario en la ingeniería. Gracias. Muchas gracias. Un placer también conocerte. Gracias, Alejandro. La verdad es que me siento muy honrado con tus palabras, me siento muy contento. Por eso es que quise que nos compartieras en lo que tú estás trabajando, que es algo que les puede ayudar a muchísimas personas, a muchísimos estudiantes y de verdad yo también me siento muy contento y orgulloso de todo lo que tú has hecho y qué bueno que el día de hoy coincidimos aquí para poder grabar este mensaje porque platicábamos con Alejandro que es tan importante compartir esto, la investigación, los avances tecnológicos y todo lo que se está haciendo y comunicarlo actualmente. Pues muchas gracias, Alejandro. Te agradezco. El tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y me gustaría que nos pudieras dar, si tú estás de acuerdo, algún medio de contacto para las personas que estén viendo esto y que a lo mejor estén interesadas en estudiar una maestría o un doctorado con ustedes allá en el Tecnológico de Celaya. Sí, pues voy a dar mi número de teléfono. 612-183-7484. Excelente. Perfecto. Pues ahí tienen una oportunidad. Si ustedes la dejan pasar, pues bueno, desafortunadamente las oportunidades son así. Si tú no la aprovechas en el momento que está pasando y la tomas, a veces puede que ya no se presenta la misma. Exactamente. Así es que aprovechen esas oportunidades. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carado Villazar. Les agradecemos que se conecten nuevamente al programa Código 7.3. Los invitamos a que compartan, a que se suscriban y que nos dejen comentarios y sobre todo también sus likes. Pues muchísimas gracias nuevamente, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.